Dime pa' dónde vamos, después de la playa, si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama, te voy a dar tabla de surfiar, bebé. No me vamos pa'l mambo, no vamos pa'l mambo, tú me dices, mami. Zumba. Dime pa' dónde vamos, después de la playa, si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama, te voy a dar tabla de surfiar, bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces, al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces, y tú estás mojá, yo estoy ready pa' salviarte, tranquila que yo sé que te vas a beser, la otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te beses. Prende eso, prende eso, prende eso. Ando con el apechao, que no me llame nadie hoy, me lo voy a beber eso. Hey, todo el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor, tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor. De esas chapas se hablan en todas las barberías y en el colmadón, y en el colmadón, ey, tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón. Hey, 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 hey. Ya yo me acuerdo, no falta tú, hey, 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 hey. Ya tú viste, viste. Olé guapas. DJ Ricardo Vargas 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 La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca De verdad, tengo una vaca lechera, una vaca De verdad, no la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Ay, mamón! Cuidi, cuidi, papo li do. Colombo, cololí, cuidi, papo li do lido. Y a que tú no sabes. Porque me hago el teleno de vacano que me trae. ¡A que, bebe, bebe! No, no, nada, nada. Va, 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 va. Va, va, va la vida. Va, va, va la vida. Ay, 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 ay. ¡Chapare! Cuidi, cuidi, papo li do, cuidi, cuidi. Cuidi, cuidi, papo li do. Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Solo tigre elegina me la quieren cordeñar Solo tigre elegina me la quieren cordeñar ¿Quién es súper? ¿Quién es súper? Abuzadora ¿Quién 상태? Y que incite, que incite, que incite, abusadora, 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 abusadora La mujer que quise me dejó y se fue, la mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver Y que incite, que incite, que incite, abusadora, 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 abusadora Cuando te fuiste, no te dio pena, cuando te fuiste, no te dio pena Y ahora sufres esa condena, y ahora sufres esa condena Y que incite, que incite, que incite, abusadora, 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 abusadora Que incite, que incite, abusadora, 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 abusadora ¿Qué incite, que incite, que incite, que incite, abusadora, abusadora, abusadora? Abusador En tanga, me gusta vivir en tanga Yo quiero tener en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez en tanga Me gusta vivir en tanga Yo quiero tener en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez al mambo Al mambo Y yo suéltala Que la suéltala En tanga, me gusta mi rito en tanga Yo quiero también en tanga Qué linda que ves en tanga Póngela otra vez Qué linda Que tú te ves Cuando te tores Qué rico es Si es en la playa Pues en la casa Esa tática A mí me mata En tanga, en tanga Me gusta mi rito en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda que ves en tanga Póngela otra vez Al mambo Al mambo Y esto es Por un sonido Por un sonido En inglés Y otra vez Y otra vez Y otra vez Pero llegué a los tres Pero llegué a los tres Hasta las piste Esa tanga me pone Esa tanga me pone que agua, agua en ra, que rabo en mono, que mono, penции, que policia, que siga, se acabo, que boca en chica, que chica. La de la Tanguita Roja, 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 Al Mambo, almombo. La única banda que toca Hasta el fin ¡El baile! ¡El baile! El baile para el mar en Colombia Una nalgadita Otra nalgadita Otra nalgadita Otra nalgadita Otra nalgadita Otra nalgadita Ahora súbala Ahora súbala Ahora súbala Otra nalgadita Otra nalgadita Otra nalgadita Otra nalgadita Otra nalgadita Otra nalgadita Culequitaca Culequitaca ¡Santiago, Santiago, Santiago, Santiago! ¡Santiago, Santiago, Santiago! ¡Santiago, Santiago, Santiago! ¡Santiago, 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 Santiago! La cooperación de la banda Y la participación de todos ustedes Como diría mi amigo Tony Echavarría Campuco Todo lo que yo diga Ustedes lo repiten Y dice Y arriba la mano Y arriba la mano Y arriba la mano Una palmadita Y una palmadita Y una palmadita Y arriba la mano Y arriba la mano Acáchate 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 Seguimos Sí Paramos Seguimos Paramos Seguimos Agachate 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 de la mano de la mano. De una palma rozita, de la palma rozita. Morena ve' de donde vi, morena ve' de donde vi. Morena ve' de donde vi, morena ve' de donde vi. Esa mujer la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Es hermosa, es un encanto Ataquela que se ha caído Ataquela que se ha caído Morena, ven, ven donde vi Morena, ven, ven donde vi Morena, ven, ven donde mí Morena, ven, ven donde mí Como menea esa cinturita Como menea esa cinturita Ella parece una muñequita Ella parece una muñequita Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado de ti Atácala que te acabe, atácala que te acabe Atácala que te acabe, atácala Morena, ven, ven donde mí 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 Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque es tan morena Mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque es tan morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Mueve la cintura Mueve la cintura Y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque es tan morena Mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque es tan morena Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila Y goza Que lindo Y tiene Y baila Y goza Que lindo Rafa Pero que swing Y no me la doy Manito Swing, swing, swing Moviendo la cadera Ok, mujeres Moviendo la cadera Todo el mundo Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha 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 Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha 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 Swing, swing, swing Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, y goza, que lindo Moviendo las caderas Ahora mujeres Moviendo las caderas A la derecha, a la izquierda Moviendo las caderas Los hombres, los hombres Moviendo las caderas Moviendo las caderas A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la izquierda Sí, sí, sí ¡Ale! ¡Bomba! ¡Rosario! DJ Ricardo Vargas